Veo luces, creo que voy fumada. Creo que vas a tener que dejar de comer setas alucinógenas. ¿En serio? Me gustan mucho. Llévame a casa. Dios, qué pelo. Necesito un corte de pelo, pero ya... Dios, qué mal. ¿Qué tal, VLceros? Bueno, no tengáis en cuenta mi pelo, que lo tengo bastante mal. Ya necesito un corte de pelo. Y nada, pues, ¿qué es la Navidad? Pues la Navidad es un estado de ánimo en el que la mayoría de gente lo pasa con felicidad. Viendo lucecitas por todos los sitios por los que vayas. Y de ahí lo anterior, el vídeo anterior. Pero bueno, la Navidad para otros es un momento del año triste. Pero sea lo que sea, espero que pases una feliz Navidad, que lo pases con tus seres queridos, que repartas amor a todo aquel que creas que se lo merece. Si soy yo, por favor, házmelo llegar. Yo también necesito mucho amor. Así que nada, si queréis pasar unas Navidades tan felices como las mías, viendo lucecitas y estando súper, súper feliz, como si fuerais drogados, pues... Muchas setas para todos y feliz Navidad. Un besito. Chao.